En una entrevista realizada en 2022, conversamos con Paula Sibilia para abordar distintos temas que hacen a la construcción de ciudadanía digital. Paula Sibilia es licenciada en Comunicación y Antropología, ensayista e investigadora. Inclusión digital Quizás la primera reflexión que se podría hacer es incluido en qué, cuando hablamos de inclusión, inclusión digital o inclusión de cualquier tipo que sea. Y se me ocurre compararlo un poco con los recursos que se tenían a lo largo del siglo XIX y el XX previos a la escolaridad. Cuando los niños ingresaban a la escuela, tenían un bagaje o no lo tenían. Y eso tenía mucha relación con el tipo de hogar del que provenían. Si por ejemplo había biblioteca, padres letrados y un estímulo a la lectura y demás. Al llegar a la escuela había algunos que tenían eso y otros que no lo tenían. Y una de las propuestas de la escuela fundamental, la escuela moderna, era justamente equilibrar esas diferencias. Que todos los estudiantes pudieran tener ese acceso a la cultura letrada, más allá de sus orígenes diversos. En el caso del aparataje digital, podríamos decir que es comparable. O sea, los niños llegan a las escuelas con algo o sin ese algo. Y con todas las variables posibles en el medio. Pero en este caso no es así. O sea, la escuela no tiene esa misma misión. O sea, la escuela no tiene la misión de igualar el equipamiento tecnológico de los niños. En principio no. Ahí, bueno, supongo que el plan Seibal se ocupa de incorporar esta variable que en principio no está en la escuela tradicional como definición. Porque justamente tener acceso a celulares, internet, computadoras, es algo del orden del mercado. O sea, cada familia compra lo que puede o lo que quiere comprar. Es muy distinto al papel que tenía la biblioteca. Que era más allá de ser un producto el libro. Más allá de ser consumo cultural, como se diría ahora. Formaba parte de lo que se consideraba la formación cívica, artística, literaria y de pensamiento, reflexiva. En fin, toda una serie de valores importantísimos para lo que se entendía como la cultura letrada, la cultura decimonónica. Entonces, se podría hacer una comparación entre estos dos mundos. La cultura en papel, el libro, la cultura impresa. Por un lado, que es la que estamos dejando atrás, la cultura analógica. Y por otro lado, la cultura digital. Porque estos dispositivos nos dan acceso no solamente a libros, películas, videos, músicas, etc. Sino a un montón de otras cosas. Por más de comunicarse con los demás, etc. Entonces, es comparable, pero no tanto. Porque uno es mucho más del orden del mercado que el otro. Entonces, esa inclusión contemporánea a lo digital es mucho más compleja. O sea, la escuela no da cuenta de eso. Entonces, yo podría contar un pequeño periplo personal en este tipo de reflexión. Que fue cuando, entre 2011 y 2012, como docente en la universidad, presencié la incorporación gradual, lenta y desordenada de computadoras portátiles que los estudiantes llevaban a las clases. Y yo como docente sentía eso como una inquietud. Porque evidentemente no era algo programado. Algunos estudiantes empezaron a aparecer con esas máquinas. Y eran productos, ¿no? O sea, no todos los estudiantes tenían acceso a eso. Eran productos caros, sofisticados. Algunos lo tenían, otros no. Y en mi rol docente yo veía eso como una especie de rival de la clase. Porque yo daba la clase y había algunos estudiantes, cuatro o cinco, después a veces un poco más, que me veían a mí, me escuchaban a mí, pero también yo sabía que escuchaban y veían todo lo que sucedía en esa pantalla que se interponía entre mí y ellos. En poquísimo tiempo, esto fue en 2011-2012, escribí el libro Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, preguntándome sobre eso. O sea, había un obstáculo ahí o una perturbación de la situación escolar de clase que me llevó a escribir el libro, como dos lógicas, la de las paredes y las redes en conflicto. En poquísimo tiempo eso se generalizó y se puso mucho más ubicuo porque los estudiantes empezaron a aparecer con celulares que se ponían en la mesa, entonces ya no se veía la pantalla y aparte se generalizó, ¿no? Prácticamente todos llevaban los celulares, los usaban para anotar, pero también ahí pasaba todo lo que sabemos que pasa en el celular. Las redes sociales, noticias, e-mails, etc. Por lo tanto, las paredes de la clase se vieron completamente desactivadas, ¿no? Porque yo sabía que estaba yo ahí, pero compitiendo con ese montón de otras cosas, compitiendo de modo desigual, porque la atención de los estudiantes era mucho más captada cada uno por su celular, mucho más que por mi presencia. Y esto tuvo un último paso, por lo menos hasta ahora, que fue con la pandemia, con el traslado de todas las actividades presenciales, entre ellas las clases, a internet. Ahí yo misma me transformé en otro elemento en las pantallas, o sea, no era un elemento tridimensional que competía con todo lo que pasaba en las pantallas midimensionales, sino que yo también pasé a estar en la pantalla como docente. En esa pantalla donde sucedían un montón de otras cosas, y encima en otro espacio físico, o sea, cada uno en su casa. Entonces, ahí hubo un momento, además de una intensificación, un salto y una paradoja, ¿no? Porque si antes internet obstaculizaba la situación de aprendizaje, o la complicaba, la perturbaba, de repente internet pasó a ser el lugar de aprendizaje. Entonces, hubo una serie de protestas en Buenos Aires, en la periferia de Buenos Aires, grupos que decían, sin internet no se puede estudiar. Todos los que se quedaron afuera, ¿no? Sin internet, celulares, computadoras, del aprendizaje online. Y ahí me resonó esta otra preocupación que yo tuve al escribir el libro, que era, en esa época, internet no nos deja estudiar. O sea, internet nos perturba la situación de aprendizaje, nos complica, entonces no me prestan atención porque están en internet. Entonces, es algo que pareciera un salto, no solo de intensificación, sino de cambio radical. O sea, internet es la que posibilita que exista la relación de aprendizaje, cuando antes era algo que perturbaba, o sea, que obstaculizaba, incluso que tal vez impedía. En esa época muchos docentes incluso prohibían que los estudiantes fueran con los celulares o con computadoras a clase, y se llegó a discutir que se cortara Wi-Fi en las escuelas o en las universidades. Entonces, pensando en la inclusión, ¿no? Antes, esa inclusión a las redes se podía pensar como problemática porque, bueno, era algo distinto a lo educativo. Entonces, internet era más bien algo de entretenimiento o complementario después de la clase. Y en el último tiempo, en los últimos dos o tres años, quedó claro que internet y celulares, computadoras, toda esta parafernalia digital, es fundamental para poder tener acceso a un montón de cosas, entre ellas la educación. Entonces, se transformó en parte de la ciudadanía, ¿no? Como para usar el concepto que usan ustedes. Bueno, se me hace inevitable pensar, aludir a las clases sociales, como se decía antiguamente, ¿no? Diferencias socioeconómicas que, en Uruguay quizás un poco menos, pero en América Latina, de un modo general, son abismales las diferencias sociales, socioeconómicas. Y, por lo tanto, aún si imaginamos un escenario hipotético en el cual toda la población pudiera tener acceso a estos artefactos, evidentemente, el uso que cada uno pudiera hacer, los beneficios que cada uno puede obtener al usar estas herramientas son muy distintas, ¿no? Se me ocurre mencionar una característica que, del acceso a internet en Brasil, que no sé si será aquí igual, pero que allá fue muy determinante en los últimos años, en los últimos tiempos quedó muy claro que eso contribuye a generar desigualdad, es que los paquetes de datos que se venden en los celulares, los más económicos, que son estos de post-pago, en fin, vienen con acceso gratis o muy económico, y cuando se termina un paquete mínimo de acceso, que permite acceder a internet de un modo general, tipo Google o sitios web, etc., lo que permanece, lo que se tiene casi garantizado, es acceso a WhatsApp, Facebook, y no me acuerdo, Instagram, creo. Entonces, mucha gente, en Brasil, buena parte de la población, aquellos que tienen menos recursos, prácticamente consideran que es sinónimo de internet, WhatsApp, Facebook, Instagram. Y, bueno, si estamos pensando prácticamente internet como un nuevo espacio público, me parece que es inevitable que nos preguntemos por esto, porque qué espacio público es esta internet, que mucha gente considera que es internet, y que sin embargo es territorio de una empresa, ni siquiera es de varias empresas, no es la misma empresa, no es la misma empresa que es dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram. Entonces, hay buena parte de la población brasilera, en este momento no recuerdo exactamente el número, que realmente se informa, tiene acceso a la realidad social supuestamente compartida, a lo que es noticia, a lo que sucede en el mundo, a partir de estas plataformas, que se llaman redes sociales, que son empresas, y no es cualquier empresa, de nuevo, es la empresa, una de las empresas más ricas del mundo, y muy problemática, extremamente problemática, como sabemos, que está siendo procesada o cuestionada, a partir de toda la influencia que tuvo, en la diseminación de noticias falsas, que llegaron a afectar fuertemente, por lo que se cree, a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, etc. Entonces, me parece que esta pregunta, por las diferencias socioeconómicas, o de clase, en fin, de acceso a este nuevo espacio público, que sin duda es un espacio público, la mera idea de redes sociales, o sea, hay algo social ahí, hay algo del orden de debates o intercambios, en fin, que suceden con mucha gente desconocida, y demás, pero buena parte de internet, y no solamente para estos grupos, son plataformas privadas, entonces todo eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Es difícil pensar maneras de intervenir en esta situación tan desigual y tan incontrolable, porque son empresas poderosísimas que han creado espacios públicos extremamente privados, es una paradoja, porque quizás incluso el vocabulario moderno ya es insuficiente, un espacio público, pero que es privado, y es que es sumamente privado, que es propiedad de un millonario, digamos así, es propiedad de un millonario, entonces es muy difícil pensar estrategias de intervención en estos espacios, capaces de construir algún tipo de equilibrio, o de introducir políticas de redistribución, y de igualdad de acceso y demás, pero aún siendo sumamente difícil, yo creo que de lo que yo conozco, por lo menos el proyecto que hacen ustedes en Uruguay, el CEIBAL, me parece paradigmático, o sea, me parece sumamente inspirador y admirable, e incluso llegué a mencionar lo que, se va a tener envidia, de que ustedes trabajen con, los docentes uruguayos, trabajen con estudiantes que fueron educados, o sea, socializados y demás, usando ya estos aparatos, y formando parte de este plan, o sea, obviamente no se trata solo de aparatos, sino de todo un proyecto pedagógico, y más allá de pedagógico, socializador y demás, que fue pensado por muchísima gente preocupada, porque esto sea posible, entonces me parece que si hay algún ejemplo, así que yo pudiera citar, de intervenciones incluso estatales, o con fuerte protagonismo del Estado, que tradicionalmente es una entidad llamada a intervenir, justamente en las desigualdades provocadas por el mercado, la dinámica del mercado cuando no tiene ningún control, el Estado operando, me parece que es un ejemplo paradigmático. Yo creo que con el desarrollo de estas tecnologías digitales tan veloz, sobre todo en la última década, porque estamos hablando sobre todo de dispositivos móviles, en la última década o dos décadas, un fenómeno del siglo XXI, que son los celulares, los tablets, las netbooks y notebooks, o sea, dispositivos portátiles de uso individual, marcan muy fuertemente a las generaciones más jóvenes, o sea, es algo generalizado, mal o bien, con más resistencias o menos resistencias, la buena parte de la población global se ha compatibilizado con estos dispositivos en los últimos tiempos, pero las generaciones más jóvenes lo han hecho de una forma mucho más simbiótica, de un modo general, aunque más no sea porque ya nacieron en este entorno, entonces no tuvieron que hacer el esfuerzo que las generaciones más viejas o más antiguas, más maduras, tuvieron que hacer para descompatibilizarse del arsenal analógico, la costumbre de escribir a mano, por ejemplo, y de leer en papel, tuvimos que hacer todo un proceso de compatibilizarnos con las herramientas digitales, en cambio, las generaciones más jóvenes ya medio que nacieron en este entorno, entonces son mucho más compatibles con los dispositivos digitales, eso que recibió el nombre, que se popularizó este concepto de nativos digitales, o sea, nacieron ya en este entorno, en cambio, los que nacimos en el siglo XX, el mismo, el contrapunto de los nativos es inmigrantes, nosotros seríamos inmigrantes digitales, y al usar este tipo de nomenclaturas, o incluso sin usarlas, se suele observar a estas personas que nacieron en otro medio ambiente, en otro planeta, con cierto desprecio, con cierta conmiseración, como bueno, es gente que nació en otro planeta y que le cuesta más todo esto, entonces las generaciones más jóvenes nos observan como animalitos un poco obsoletos, digamos, o sea, bueno, nos tienen que enseñar a usar las cosas, nos ayudan cuando se desconfigura algo, y entonces hay una especie de cortocircuito ahí, dificultad de compartir experiencias a veces, entonces yo suelo recurrir a esta tentativa de positivar la noción de inmigrante, si queremos usar esa terminología, ¿por qué un inmigrante sabría menos o tendría menos bagaje que un nativo? En mi experiencia, que yo soy inmigrante incluso, porque yo soy argentina y vivo en Brasil hace 30 años, yo lo veo como algo muy rico, el haber salido de un contexto y aprendido otra lengua, otro idioma, claro que hablo con acento, que hay veces que me pierdo, pero tengo este contraste, en Argentina era así, en castellano se dice así, en portugués se dice así, y lo mismo con todo este fenómeno súper importante de la contemporaneidad, que es la inmigración, o sea, hay en general, hay como una especie de desprecio o en fin, de complicación ahí en ese sentido, toda la discriminación, con respecto a los inmigrantes, y sin embargo, el inmigrante tiene una riqueza que el nativo no tiene, aunque más no sea, porque conoce estos dos mundos, sabe lo que es vivir en otro planeta, entonces yo propongo, como ejercicio de diálogo con las generaciones nativas, digitales, tratar de mostrarles esto, o sea, mamá, la profesora, papá, la abuela, el abuelo, vivió en otro planeta, ¿sabes cómo hacíamos las cosas nosotros? y tratar de recordarlo, porque nosotros mismos también no nos acordamos a veces cómo era, cómo era vivir sin celular, cómo era, por ejemplo, irse de vacaciones, irse de mochilero, y no comunicarse con los padres durante un mes o quince días o lo que fuera, y nadie se volvía loco, o sea, había que ejercitar la paciencia y había también ciertas libertades, intervalos de libertad que uno tenía, tanto los jóvenes que salían, o que se iban a una fiesta y que, bueno, mamá y papá tenían que aguantarse que no tenían noticias, como para los mismos padres, o sea, bueno, me relajo, está, se fue, y bueno, en algún momento va a volver, esperemos, y lo mismo sin pensar en vacaciones, y así, pensar en lo cotidiano, o sea, marido y mujer, estoy en el trabajo, y bueno, estoy en el trabajo, estoy en el trabajo, o sea, estoy en la calle, estoy en la calle, y no, no estoy, o sea, aguantate hasta que llegue, eran espacios de libertad, y maneras de vivir el tiempo, incluso el tiempo libre, que al compatibilizarnos con las tecnologías digitales les hemos perdido, estamos todo el tiempo como controlando, no por casualidad, hay un autor que yo sigo mucho, Gil Deleuze, que se refiere a la sociedad contemporánea como sociedad de control, estos dispositivos son dispositivos de control, y también son dispositivos que llenan todo el tiempo nuestras vidas, casi no hay intervalos en los cuales no estamos consumiendo lo que sea, noticias, mensajes, canciones, y comunicándonos con los demás, y con eso se produce un cansancio, una saturación, entonces hay experiencias que tuvimos, los más viejos, viejas, viejes, inmigrantes digitales, que quizás sean interesantes para los más jóvenes, los niños, y que quizás tendríamos que aprender a relatarlas, y a contarlas como experiencias interesantes y que ahora, a las cuales no tenemos acceso ahora, entonces es una riqueza, a eso me refiero, es una riqueza haber vivido en otro planeta, aunque no lo parezca. Capital cultural Bueno, capital cultural, lo primero que se me ocurre es cuestionar la nomenclatura, o sea, ¿por qué capital? Es algo que a nosotros nos parece obvio, bueno, capital, claro, como tenemos capital social, capital de todos los tipos, capital monetario y demás, algunos tienen más, otros menos, y también compuesto por diferentes fortunas, entonces capital cultural, cuestionaría esto porque hace unos años, tal vez no usaríamos esta expresión, incluso para referirnos al capital cultural, no solo personal, individual, de cada uno, sino también de un país, por ejemplo, capital cultural, o de una ciudad, en fin, yo creo que usaríamos otro término, que me resuena ahora, patrimonio cultural, el patrimonio cultural de la humanidad, o de un país, que se guardaba en un museo, y el propio patrimonio cultural de una familia, o que podía tener acceso cada individuo, con esto de la biblioteca familiar y demás, y es curioso el término patrimonio, que refiere a la ciudad patriarcal, me suena ahora, la patria, o sea, un vocabulario muy decimonónico, muy relacionado a esta sociedad europea, irradiada de las metrópoles europeas, colonialista y demás, ¿en qué momento y por qué dejamos de hablar de patrimonio cultural y nos parece mucho más, nos parece más adecuado hablar de capital cultural? Bueno, probablemente en el momento que el Estado empieza a perder fuerza como institución organizadora de la sociedad, y la dinámica del mercado se generaliza, ¿no? Entonces, cada uno es empresario de sí mismo, Y cada uno administra sus capitales, ¿no? Capital social, capital cultural, etcétera. Yo creo que así parece una firula, ¿no? de escritores, o de académicos, sin embargo, las palabras tienen su peso, ¿no? Y el hecho de que hayamos naturalizado la lógica del mercado al hablar de estas cosas, me parece que es sintomática de un cambio, ¿no? En el mismo sentido, yo hablaría, me referiría a los consumos culturales, ¿no? Cuando decimos que los consumos culturales propios de la ciudad, por ejemplo, o de determinada ciudad, o de determinado país, o de determinada generación, o de determinado grupo social, son, no son más los libros, son videos de YouTube, o películas, etcétera. Algún tiempo atrás no nos referiríamos a esto como consumos culturales. Cuando uno leía un libro, no necesariamente se sentía a sí mismo, o se autotematizaba como consumiendo cultura, ¿no? O cuando uno iba a ver una película, iba al cine, no estaba consumiendo productos audiovisuales, la idea de producto audiovisual también. O sea, todo este lenguaje se instaló en el último tiempo, a eso voy. Y no es por casualidad que cada vez necesitemos más mercaderías para tener acceso a estas cosas. Tenemos que comprar un celular que no es barato, tenemos que pagar acceso a internet y demás para tener acceso a los consumos culturales, a los productos culturales, para poder consumir cultura. Entonces, yo tendría cierto cuidado con utilizar estas palabras de modo ingenuo. O sea, si lo hacemos sabiendo lo que estamos haciendo, quizás sea adecuado elegirlas, Porque tal vez se trate de eso, sea la palabra más precisa para hablar de eso. Pero en todo caso, saber que hay esta genealogía, ¿no? O sea, que estamos hablando de una sociedad que se piensa a sí misma como un mercado y que, por lo tanto, nos pensamos como consumidores de productos de todo tipo. Así como compramos en el supermercado café o juguetes o revistas o en fin, lo que sea, papel higiénico, también compramos películas, videos, acceso a la educación. Y todo eso es significativo, creo, ¿no? Y me parece que si estamos tratando de compensar las desigualdades que la lógica del mercado produce por sí misma con intervenciones estatales y dar acceso a cosas que no tienen precio, como se decía antes, la cultura no tiene precio. Todo eso está en cuestión ahora, le hemos puesto precio a todo y quizás haya que cuestionarlo, no sé, es lo que puedo tirarles. Cultura democrática Bueno, cultura democrática, yo creo que mi respuesta ahora, 2022, ¿vale decir eso? Mi respuesta en este momento de 2022 es muy distinta a la que sería a lo que hubiera respondido a mediados de la década pasada, por ejemplo, para ponerle una fecha porque en el último tiempo me parece que esto que estamos llamando cultura democrática se ha visto tan amenazado que aquello que dábamos por sentado algún tiempo atrás o que yo por lo menos daba por sentado como amenazas a la democracia, los golpes de Estado, en fin, ese tipo de cosas que sucedieron prácticamente en América Latina hasta los años 70 por ahí, yo consideraba que esto era algo superado, o sea que hasta ahora bueno, la democracia como sabemos es un sistema imperfecto, tiene muchos problemas y de alguna manera las injusticias lo atraviesan, incluso quizás hasta estructuralmente, al fin de cuentas la democracia por lo menos como nosotros la conocemos es un invento burgués y la burguesía a pesar de su lema igualdad, libertad, fraternidad, sabemos que era un poco hipócrita en ese sentido nunca se terminó de lograr esta igualdad libertad y fraternidad pero hoy en día esto vuelve a estar amenazado lo que consideramos yo consideraba por lo menos que era algo básico a partir de lo cual podíamos criticar en fin, las fallas de la democracia y demás y tratar de construir algo a partir de eso en este momento a partir de por lo menos en mi experiencia sobre todo en mi experiencia de haber vivido estos últimos cuatro años en Brasil y todo lo que sucedió en Brasil a partir del triunfo de Jair Bolsonaro en la presidencia del 2018 me refiero a esto en Brasil porque es mi experiencia personal pero obviamente es algo que no se limita a Brasil aún si se limitara a Brasil sería preocupante pero es algo que ya sucedió en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump y no solamente de Donald Trump sino todo lo que generó la transformación del partido republicano a partir de toda esta nueva perspectiva y en otros países del mundo en fin entonces esto que se llama la nueva derecha tiene varias denominaciones neofascismos en fin la nueva ultraderecha está amenazando a la cultura democrática de maneras inéditas y yo creo que esto tiene una relación directa con las tecnologías digitales lamentablemente o sea no solamente yo lo creo sino mucha gente que está tratando de entender este fenómeno no por casualidad estos líderes estos nuevos líderes como Bolsonaro Trump etcétera son tan compatibles con las redes sociales como por ejemplo Twitter de hecho la presidencia de Donald Trump no terminó al perder las elecciones sino cuando lo sacaron de Twitter y bueno agarró y inventó otras redes sociales en fin entonces la dinámica propiciada por los debates que suceden en las redes sociales particularmente en Twitter con toda esta trolls haters polarización en fin todos estos slogans y golpes de efecto memes insultos en fin toda una serie de factores que forman parte de lo que terminó siendo el debate político del último tiempo tiene una influencia muy fuerte de las redes sociales no solamente Twitter Facebook etcétera y entonces el nivel de violencia que hay en este tipo de discusiones al principio improvisados por el anonimato pero que ahora ni siquiera hace falta que sea anónimo se desbordó de las redes sociales y terminó formando parte de la forma en que discutimos en otros ámbitos incluso personalmente y tanto es que se configuraron estas estas figuras inéditas y llegaron a ocupar posiciones de poder tan fundamentales como nada más y nada menos la presidencia de Estados Unidos y bueno de otros países como el caso de Brasil entonces la respuesta sobre la cultura democrática interrogarme sobre la cultura democrática en este momento es muy distinto a lo que hubiera respondido un tiempo atrás porque creo que ahora tenemos una responsabilidad gigantesca por hacer algo con esto hacer algo para que de alguna manera los rituales de diálogo con el otro sobre todo con el otro que realmente es otro que no forma parte de la burbuja mía sino que forma parte del otro lado la grieta o de lo que sea tratar de que vuelva a ser posible escuchar al otro que vuelva a ser posible repensar las propias certezas y tratar de aprender en contacto con el otro y con la realidad consensuada todo esto que nos parecía obvio algún tiempo atrás y que los argumentos vuelvan a ser racionales todo esto que yo me hubiera reído un poco antes porque son como bueno cosas básicas e incluso muy criticables porque sabemos que bueno argumentos racionales objetividad todo esto nos parecía algo que ya estaba dado y que por lo tanto podía ser criticado porque bueno los consensos y en fin la cosa burguesa y todo lo demás pero de repente es como si nos hubieran sacado de la alfombra de abajo y nos quedamos con bueno lo que pensábamos que estaba un suelo firme ya no lo es más entonces tratar de inculcar en las nuevas generaciones no sé si las mismas maneras que ya que se han quedado atrás sino pero otras maneras que no sea solamente esta esta guerra permanente esta esta lucha entre certezas que no que no logran conversar entre sí me parece fundamental y entonces como como las redes sociales y internet y lo digital facilitó esta ruptura hacia un mundo que tiene una lógica centrífuga o sea que la lógica del caos y no la del consenso la del pacto social la de tratar de llegar a acuerdos la diplomacia en fin la formalidad todo eso que formaba parte del debate público democrático moderno tratar de inculcar en las nuevas generaciones el valor que hay en escuchar al otro y y tratar de cuestionar las propias certezas en función de argumentos que la experiencia del otro pueda traernos como enriquecimiento me parece fundamental desafío un gran desafío pero importantísimo porque si no participación bueno el tema de la participación es curioso también porque hay en el último tiempo hubo toda una inflación del llamado a participar o sea con esto de la ampliación de las voces o sea todo el mundo tiene acceso al debate público como sea que o como lo o como debamos llamarlo a partir de su transformación en un espacio público privado digital pero en todo caso hay toda una una incitación a participar y no solamente del debate político podríamos decirlo así sino también por ejemplo el gratis shows participa quien tiene que ser eliminado quien no tiene que ser eliminado participa en fin tu opinión nos importa como dicen las empresas estamos muy interesados en tu opinión queremos saber lo que pensás esto del tema de las encuestas el consumidor rey y tal entonces llamaría la atención claro que es importantísimo participar pero quizás pensar que una manera de formar parte del debate público y del pensamiento que se construye colectivamente es también escuchar y a veces quedarse callado quedarse en silencio y reflexionar dar un tiempo para procesar las informaciones y lo que escuché lo que alguien me dijo y darle espesor a todo lo que me llega que es un flujo constante de informaciones entonces me parece que a veces hay como una compulsión a manifestarse todo el mundo tiene que decir lo que opina todo el mundo tiene que tener opinión sobre todo también y a veces quizás quedarnos callados y decir bueno quizás no sé o quizás podría aprender más quizás tendría que leer un libro o ver antes de hablar de esto y quizás aquello que pensé que sabía no lo sabía entonces el silencio que es algo cada vez más raro en la contemporaneidad es raro en muchos sentidos y a veces hasta es insoportable es raro porque no suele ocurrir porque estamos todo el tiempo llenándolo de cosas porque estamos con esta máquina adosada al cuerpo el celular que es máquina de llenar nuestro tiempo con lo que sea con consumos culturales de todo tipo entonces estamos en este flujo constante de informaciones que nunca llegamos a consumirlas todas porque querríamos tener más tiempo para consumir más y más y más por eso aceleramos los audios y los videos y demás estamos impacientes y además tenemos que manifestarnos sobre todo opinar tener opinión y son opiniones categóricas ese formato de las redes sociales es yo pienso esto yo sé esto yo estoy segura que esto y fulano está equivocado y apuntar el bullying y el linchamiento cancelamientos y demás entonces todo muy categórico y todo muy muy certezas inquebrantables entonces yo llamaría si claro participar es importantísimo pero me parece que en la cultura contemporánea no es la participación lo que necesita ser estimulado tengo la impresión sino que quizás habría que estimular también estos silencios y sobre todo escuchar escuchar lo que el otro tiene que decir leer varias veces en vez de leer rápido porque también leemos rápido lo que dijo uno y si hagamos la palabra clave si usó esta palabra es del otro lado de la grieta entonces lo cancelamos mirar la palabra que usó mal entonces tratar de escuchar un poco más y ampliar ampliar nuestro nuestro panorama mirar al otro mirar al costado ver estudiar qué pasó antes cómo se usaba esta palabra antes si realmente es tan condenable moralmente si el problema está en la palabra o si o en quién lo dijo porque pertenece a este sector de la sociedad y no al otro y prestar más atención a lo que se dice y cómo se dice y por qué se dice y a veces quizás callarse un poco las generaciones más jóvenes a las que se les juega tanto en la exposición en las redes sociales en los adolescentes o sea la mirada del otro como ya era muy importante antes de las redes sociales aún está muy pendiente de la mirada de la gente de su misma generación pero los adolescentes contemporáneos que buena parte de su vida sucede en las pantallas y en esta lógica de las redes sociales hay también mucho miedo a decir algo equivocado a decir algo que se malinterprete o a mostrarse de una forma que no sea likeable ¿no? y que se viralice un lado considerado no valioso que le hagan bullying humillaciones de distinto tipo entonces quizás por un lado hay toda esta incitación a mostrarse y a participar y a decir lo que uno piensa y demás pero por otro lado también mucho miedo y cierto cuidado y tratar de ser lo más estratégico posible ¿no? en lo que se hace y lo que no se hace con una tensión muy fuerte también ¿no? o sea la espontaneidad medio que se ve comprometida en ese sentido ¿no? porque a veces yo pienso yo que fui adolescente en la era analógica ¿no? por un lado me perdí un montón de cosas obviamente que ahora se ampliaron las posibilidades existenciales enormemente por lo menos a quienes tienen acceso a todo esto ¿no? pero por otro lado también hay un cierto alivio ¿no? o sea menos mal menos mal que no quedaron registros filmados de mi adolescencia de las cosas que pensaba o que decía tan categóricamente y las imágenes y todo lo demás ¿no? menos mal que mis padres me sacaron 500.000 fotos cuando era bebé o nena y quedó todo ahí circulando por internet ¿no? hay ahí de nuevo un cierto espacio de libertad ¿no? en no haber en haber estado fuera de esto entonces haría esa diferencia los chicos y los adolescentes de hoy en día realmente tienen que administrar también esto ¿no? o sea además de todos los cambios hormonales y los problemas del mundo y demás esta hiperexposición y el costo ¿no? los riesgos que todo esto implica sí, sí los derechos humanos haría también una pequeña genealogía ¿no? de dónde viene este concepto no es un concepto eterno ¿no? que nació junto con la humanidad ni muchísimo menos sino que es un invento ¿no? un concepto moderno nace junto con la sociedad moderna digamos como hito la revolución francesa ¿no? el foco en la ciencia la racionalidad la ilustración y un corte con la iglesia con los dogmas y con el poder eclesiástico para darle otro rumbo a la historia ¿no? y el hombre como protagonista ¿no? en el sentido los derechos humanos es un concepto revolucionario ¿no? o sea todos tenemos una serie de de derechos básicos que deben ser respetados y no solamente el rey los aristócratas la corte en fin o los poderosos son los que tienen plata para pagarlo sino que hay una serie de de condiciones básicas consideradas básicas que todos los hombres deberían a la que todos los hombres deberían tener acceso pero hice énfasis en el hombre porque justamente esta palabra ahora nos provoca ruido ¿no? y un ruido que no nos provocaba hace 20 o 30 años ¿no? no me refiero ni siquiera al siglo XVIII XIX y primera mitad del XX ¿no? porque hombre claro era sinónimo de ser humano lo usábamos como sinónimo en cambio ahora nos damos cuenta que había implícito en esa palabra toda una serie de valores que no nos damos cuenta que tenían todo un bies ¿no? o sea ¿quiénes eran los hombres que tenían derechos iguales allá en los inicios de la Revolución Francesa y del cambio de rumbo de la humanidad? bueno eran lo que hoy sabemos que son hombres europeos blancos y de sexo masculino género masculino procedentes incluso de países como Francia países centrales ricos y metrópolis de colonias entonces bueno todo esto se ha ido se ha ido debatiendo muchísimo en los últimos años y con ese ejemplo vemos a partir de como una especie de prisma ¿no? que es humano la noción de humano se ha ido ampliando para incluir evidentemente las mujeres también no solamente cuestiones de género las mujeres y también otros seres que no se agotan en este binarismo ¿no? son hombres mujeres como siendo mutuamente excluyentes y toda la humanidad se divide en o hombres o mujeres se dividía ahora consideramos que hay toda una variación de géneros posibles pensando en la categoría de trans no binario etc y además de eso cuestiones raciales cuestiones de geopolíticas ¿no? o sea un hombre francés es tan humano como una mujer de Martínica por ejemplo esto no estaba tan claro hace algún tiempo y ahora cada vez más se considera como algo a ser problematizado entonces la misma noción de derechos humanos que se considera un pilar de la democracia y la igualdad de derechos vemos que es problemática o sea que hace falta pensarla también que tiene una historia y tiene una historia compleja de discriminación incluso que dejó afuera durante mucho tiempo a varias categorías que hoy consideramos humanas y que antes no era muy claro que lo fueran otras razas otras etnias y demás y incluso hoy en día se llega a pensar se llega a cuestionar también si la especie humana debería tener ese privilegio ante otras especies que han sido sistemáticamente exterminadas en nombre de nuestro propio bienestar porque se consideraba que la especie humana era sin discusión una especie privilegiada y que entonces todos los otros animales y todas las otras entidades vivas vegetales animales lo que fuere estaban supeditadas a nuestros deseos y a nuestras necesidades ahora eso también está en cuestión entonces quizás la categoría de derechos humanos quede corta o sea pensando en los derechos de los animales el bienestar animal e incluso yendo un poco más lejos las reflexiones en torno a la inteligencia artificial si estas entidades que estamos creando van a tener también deberían tener sus derechos en fin entonces todo esto está en cuestión o sea estamos realmente viviendo una época en que muchas de nuestras certezas están siendo viejas certezas están siendo cuestionadas entonces y además al mismo tiempo aquello que consideramos básico derechos humanos básicos como por ejemplo derecho a la educación derecho a la vivienda derecho a la salud pública educación pública y demás se han transformado muy claramente en muchos países en algo en una ilusión o sea eso se ha abandonado incluso como horizonte con la creciente privatización de por ejemplo la educación de la salud y demás y bueno tiene acceso quien paga quien puede pagar y dependiendo de cuánto puedas pagar estás condenado a muerte digamos así si te enfermas o no y lo mismo con la educación y esto es algo que ya no se considera más tipo una falla del sistema que va a ser perfeccionado porque el horizonte sigue siendo igualitario fraterno y etcétera sino que a partir de la generalización de la dinámica del mercado es como bueno hay gente que se queda afuera un poco algunos que son menos humanos que otros y las cosas son así que le vamos a hacer obviamente que todo esto entre comillas no adhiero sino que estoy reproduciendo un discurso que se ha medio que naturalizado y algún tiempo atrás no lo era bueno yo creo que el entorno digital y las discusiones en internet redes sociales y demás por un lado ampliaron el debate evidentemente las voces se ampliaron y todo pasó a ser cuestionado cuestionable y motivo de disputa y en ese sentido hay un componente evidentemente positivo o sea las voces se ampliaron e incluso la vociferación también se amplió y las peleas y demás entonces se puso sobre la mesa toda una serie de debates que antes no se cuestionaban entonces por un lado eso por otro lado por el mismo tipo de dinámica de estas redes sociales hay debates que se imposibilitaron también hay voces que son calladas porque por ejemplo el dispositivo de cancelamiento creo que consiste en eso en vez de tratar de escuchar al otro y discutir y llegar a un acuerdo con argumentos racionales y demás es bueno esto no merece ser escuchado esto está mal con un grado de moralización que del bien y el mal incluso y que se llega a decir en esos términos o sea yo que estoy del lado del bien considero que este discurso es intolerable está del lado del mal y por lo tanto no voy a tratar de convencer a esta persona sino que la voy a denunciar acusar mostrar públicamente y hacer esta especie de linchamiento público porque está mal y cuanto más señalo que esto está mal más de alguna manera yo me pongo del lado del bien por el simple reflejo de uno contra el otro y esto lo estoy caricaturizando en estos términos pero me parece que refleja de alguna manera la dinámica por lo menos de algunos debates de las redes sociales y me parece que es un empobrecimiento del debate o sea evidentemente el bien y el mal se viene discutiendo la genealogía de la moral de Nietzsche es un libro de fin del siglo XIX y todo esto viene siendo cuestionado como los matices y la complejidad de la condición humana o sea nadie es bueno o malo en sí y tampoco sé si sería bueno que lo fuera ser bueno ser seres angélicos que por lo tanto tienes derecho de acusar a los demás hay alguien que tose en fin hay todo un grado de moralización del debate de separación entre polos opuestos supuestamente opuestos y mutuamente excluyentes y como si fueran los únicos posibles o se está de un lado o se está del otro o se está del lado del bien o se está del lado del mal con toda la ingenuidad que tiene esto porque obviamente la condición humana es muchísimo más compleja que bien o mal Freud hizo una radiografía de en qué consiste el alma humana o el psiquismo lleno de contradicciones y fuerzas irracionales y lados oscuros y en fin y uno tiene derecho a equivocarse también y a decir cosas de las cuales después se puede arrepentir o no en fin la riqueza de las diferentes opiniones y los diferentes puntos de vista es algo que forma parte y aunque más no sea si no lo consideramos rico bueno el conflicto es así hay conflicto vivir es complicado y el otro muchas veces no va a estar de acuerdo con lo que uno piensa y demás y bueno pero vivimos en el mismo país en la misma sociedad y lo mejor que podemos hacer es tratar de convivir como mínimo en vez de pensar que solamente los que están en mi burbuja deberían tener derecho a vivir y los otros deberían ser exterminados entonces en un sentido el entorno digital contribuyó a abrir el debate y a poner sobre la mesa temas que antes no eran debatibles y en ese sentido cuestionar un montón de cosas pero por otro lado simplificó también por sus mismas reglas por el modo que funciona sin considerar que la lógica algorítmica y el mercado de negocios que mantienen las redes sociales es la publicidad el mercado y demás entonces y los memes las frases cortas las frases de efecto todo esto contribuyó a simplificar enormemente el debate y a moralizarlo y eso creo que es un problema sobre el vivir en modo wifi la dispersión que eso implica y también los sufrimientos que conllevan porque si no nos si no nos causara sufrimiento lo dejaríamos y seguiríamos haciendo sin problematizarlo suele decirse que los niños chiquitos o los bebés incluso ya medio que nacen sabiendo usar el celular o el tablet con estos gestos con la pantalla y demás y al ir creciendo aún siendo niños o adolescentes se les suele pedir ayuda para que nos enseñen a usar los celulares a configurar la computadora y demás porque medio como que ellos nacen sabiendo estas cosas pero lo cierto es que no nacen sabiendo nada o sea como sabemos sino que aprenden con nosotros o sea aprenden como viéndonos cuando son bebés y todavía no tienen acceso a estos aparatos nos ven todo el tiempo conectados y mirando cosas y como distrayéndonos en la pantalla entonces supongo yo que cuando nos ven así deben pensar bueno debe haber algo muy interesante en esos aparatitos para que mi mamá en vez de estar jugando conmigo o mi papá esté todo el tiempo jugando con este aparatito y obviamente apenas pueden tener acceso a ellos lo corroboran o intentan corroborarlo entonces yo diría que no sé si son los niños o los adolescentes los que están todo el tiempo en el celular y por eso les decimos los adultos no mira salí a caminar o por qué no charlas conmigo en vez de estar todo el tiempo en el celular creo que en primer lugar somos nosotros los adultos que estemos haciendo eso pero bueno es mucho más fácil verlo en los otros como suele suceder entonces quizás hacer ejercicios conjuntos colectivos de bueno vamos a ver cómo es si no nos conectamos y hacer actividades juntos o si no mostrame qué es tan interesante lo que estás viendo y viceversa que los niños también nos digan a ver mamá qué estás viendo ahí y probablemente bueno nos respondemos los adultos nos respondemos a nosotros mismos que estamos viendo cosas muy importantes cosas de trabajo cosas importantes pero mucho de lo que hacemos online son muy parecidos a las cosas o equivalentes a lo que hacen los niños y adolescentes entonces quizás en vez de poner el foco el énfasis en lo equivocado que están haciendo los niños pensar cómo nosotros les enseñamos que eso era algo interesante hacer hecho entonces quizás como se decía antiguamente educar con el ejemplo entonces si queremos que les gusten otras cosas que a nosotros también nos gustan por ejemplo hacer deporte salir a caminar discutir sobre temas interesantes o leer un libro lo que sea bueno hacerlo y probablemente sea contagioso así como es contagioso como se contagian de nuestro gusto por los celulares y sobre todo bueno si no queremos que entre en esta lógica dispersiva de la dispersión que también nos afecta principalmente sobre todo a nosotros lo llamamos multitarea en la mejor de las hipótesis la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo pero esas cosas que logramos hacer al mismo tiempo las hacemos con una concentración mucho más tenue que la que solíamos la que se solía considerar válida algún tiempo atrás y bueno ¿cuál es el problema de esto? entre otros motivos que nos hacen cuestionarlo es el cansancio que esto provoca estamos agotados porque esto no tiene límite o sea por más que hagamos varias cosas al mismo tiempo por más que aceleremos los audios y los videos y demás siempre va a haber muchas más cosas de las que podemos hacer o de las que podemos consumir entonces esto es agotador nunca lo lograremos entonces tratar de hacer un clic en algún momento y decir bueno corto corto y ahora me dedico a otra cosa por ejemplo a conversar a bailar a pasear a cantar a lo que sea a leer un libro a estar en silencio mirando por la ventana etc hagamos un uso responsable crítico y creativo del entorno digital construyendo ciudadanía digital placa de cierre con logos de Uruguay Presidencia AGESIC y CEIBAL apoyan Centro Cultural España y Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital presenta en silencio cliente cliente en silencio de un nuevo cliente en silencio que estén en silencio